¡Suscríbete al canal! Y ahora se está usando mucho con el dengue Y el Novaldín Dios mío Eso te ponía a sudar En capletas Sudor fuerte Mira, me escribe mi querido Ahí mi madre, yo hasta me acuerdo de ese anuncio Mi querido Samuel Suero Y me recuerda Que había un Un talco, ¿verdad? Que se llamaba Felcia Surra De Pagliet Tú sabes quién hizo Quién grabó ese comercial Ese comercial lo grabó Novel Alfonso Novel grabó mucho Había otro talco amarillo Espérate, espérate Y también me escribe Este fue un perfume Un agua de colonia que fue muy popular Chabalín No Gignaté 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 Claro Un pote grandote Gignaté Gignaté Era un pote grandote Y las tapas Eran redondas Era una bolita Pero el que dice También se pegó mucho El chabalín El chabalín El chabalín que era para niños Colonia chabalín Cuidado Y el agua de colonia de Chichí Y el agua de colonia de Chichí Y Chichí Ajá Ay chichí Y el talco Yulimar Jochi Que era para mujeres También amarillo Yulimar La leche de magnesia Phyllis Claro Ese Dije para limpiar Que también el laboratorio Alfa tiró su leche de magnesia Habían varias Sí Pero para el doctor Saltar hasta aquí Vamos a hablar De medicamentos Doctor Oye que Que me está viejo Que me está viejo Oye Siéntese Un juguito Siéntese Ay niño Pero doctor Por ejemplo La leche de magnesia Phyllis Todavía la hace Sí todavía la hace Y es verdad Sirve para Sí el magnesio Ayuda a la hidratación Intestinal Y hace que uno tenga Un poquito de diarrea Se usa mucho Con el estreñimiento Oh ya La leche de magnesia Phyllis ¿Verdad? Porque es magnesio Mire don Jochi Me enviaron El señor César Cordero También amigo De este programa Me envió una lista Dice polvo de litargirio Litargirio Se usaba para los adolescentes Eso Sí Para las axilas La que te conté Sí Las axilas Y cuando uno tenga mal olor También purgante Chevalier 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 Aceite medicinal En la flecha Que ya lo dijimos Las pastillas Del sulfatiazol Ah sí Es para los parásitos Para beber En traves Y ayudar al hígado Ah para el hígado Sulfatiazol Ah y había un polvito Para la herida Sulfacol Sulfacol Pero el sulfatiazol Pero el sulfatiazol Que dice También la gente En los barrios Lo majaba Y se lo ponía En las lladas Ah sí Exactamente Eso es sulfatiazol También me dice Aquí la crema Para dolores Urenal Que ya la mencionamos Y varalgina Inyección Para la fiebre Para la fiebre Para la fiebre Mira Yo lo dijimos Ya la vitapirena ¿Verdad? Vitapirena Claro amarilla Amarilla Mira que cosa más fue Vitapirena Gracias Rafaelito Rodosa El frente local Falta uno Para los niños Que siempre se usaba ¿Cuál? El cordal de moned Cordal de moned Para los niños Ay sí El cordal Yo lo digo Cuando salía Sí Cordal de moned Sí Yo lo podía Yo creo que sí Y miel de rosas También Para limpiarle La boquita Eso es verdad La miel de rosas Sí la miel de rosas Con un algodoncito Se la limpiaba Ahí sí Yo quiero hablar Con Danilo Pero está ahí Como enfermoso Sí Él está como enfermoso Sí Está como enfermoso Vamos a ver A ver cómo está su salud Vamos a ver cómo está la salud Sí No, no Y lo trabajo político También Sí Porque es un lío Es un lío El día que viene ahora Con una también Licenciado ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Oh Bueno Saludos para todos Los dominicanos De la República Dominicana No, no De Jamaica Tenía Tenía par de días Que no venía por aquí Pero yo tenía tiempo Que no sabía de usted Lo que pasa es que Me ha ocupado mucho El partido Ahora mismo Con la candidatura Habrá de Abel Martini Ajá Están fajados Fajados con Abel Mira, ahora mismo Nosotros tenemos Una potencia del diablo Está duro El partido está duro Mira Yo creo que No hay un partido Es más Los ligan todos juntos En una licuadora Y no sale un PLD Así estamos nosotros Está fuerte Fuerte el partido Pero una vaina así Cuño Que fuerte Ahora Danilo La gente está aquí ya Porque hay mucho apagón Y son culpa del PLD Mira Máquina para adelante Máquina para atrás Mira Danita Diana Oye una cosa Se van a pasar Los cuatro años Diciendo que es culpa mía Coño Pero Venga Ay no Señor presidente Mira Mira Oye Si inunda la calle Es culpa mía Sí, sí, sí Súper que es culpa mía Los cuatro años Es culpa mía Pero carajo Coño Yo lo que yo le hice Pero yo vi que en un mitin La gente empezó a decir Que sin alianza No hay esperanza Mira Ese no es el tema Ese no es el tema Yo siento Yo siento Que solo nosotros Los dominicanos En la república dominicana Tienen un problemita ¿Cuál es? Que ellos nos olvidan Ellos nos olvidan Entonces A mí me dijeron Danilo Ahora mismo tú no puedes ir Cosa que me dolió Verdad no Porque ya tú no puedes ir Como presidente Danilo Pero tú no sabes de eso No, no, no Tú sabes de vino De viaje a España De colacao De culacao No culacao No culacao Eso mismo Eso mismo De culacao De paella De vino Pero es verdad Que usted no puede ir A la diablica Pero qué afán es Constitucionalmente Ya usted no puede ir En serio Está invalidado No, pero ya Pero es verdad Es verdad O sea, está escrito eso Está escrito ya La constitución Dice que usted no puede ir Es un veredito final Sí Puede ser que Pompeo vino A decirle eso Ese hombre Era americano Era americano Tú estás jodiendo Y no se le puede Acuérdese que usted no subió Ni nada Usted entregó por atrás No, lo que pasa Es que ese día ¿A qué fue el caso Ese día? Todo tiene una explicación ¿Cuál fue? ¿Por qué no se paró Ahí frente a la asamblea Nacional y habló? Yo se iba a mandar por WhatsApp Pero pesaba mucho Tenía muchos gigas Mi pensar era ese Por correo Por correo Pero él no subió ¿Verdad? No, no Pero él no subió Pero él no subió Fue por atrás Por atrás Que hombrecito Más complicado No, no Lo que pasa Es que ese día Yo tenía un compromiso En mi casa Ajá Estaban haciendo Una comida Dijo yo Toma Dale Dale para allá Llévale eso Llévale eso Sí Pero usted no se sintió Lesionado Deprimido Porque perdió Usted no se sintió Que tú creas Ese es tu pensar ¿Le afectó eso? En tu mente Transparente Mira Coño Yo me acuerdo de eso Yo me Se me ponen los ojos Se me ponen los ojos Ay Le afectó mucho ¿Cuándo usted se acuerda de eso? Me perdí Ya Es una vaina Como que un sentimiento Encontrado Porque yo pensaba Que Yo dije Y es cierto Que yo perdí Y no le hace falta La visita sorpresa Ay como tú no te imaginas Danilo Porque verdad Licenciado Danilo Me dijo ¿Y ahora Cómo te haces a los domingos? Por una visita sorpresa No hay nada Mira Yo he visto Toda la película De Netflix Que no la pago yo Que fue que me la pasaron Una clave preta Una clave preta Y esto que no puede ser Danilo No puede ser Danilo Una clave preta Y usted Danilo ¿Y qué está pasando Con la luz Que se está yendo tanto? Peludo del diablo Sequilla Él habla de la luz Sequilla Él habla de la luz Él dice que dejó El paya alumbrado Yo sí Mira Mira Oye una cosa Cuando yo era presidente De los dominicanos De los dominicanos De los dominicanos De los dominicanos Aquí había luz Por pipa Sin embargo ahora Tú sales de noche Y es un apagón por aquí Y apagón por allá Pero tú no me jodan tanto Con esto que no fui yo La verdad Tiene derecho a molestarse Oye santo No fui yo Que a mí no me jodan tanto Este gobierno Que a mí no me jodan tanto Estaban funcionando Es que es lo que tú creas Había luz Había luz Y doña Candy Danilo ¿Cómo está? Mira la luz Es un honor para nosotros Que hoy día de su cumpleaños Usted haya tomado este momentito Para venir a compartir Con nosotros Gracias Ochi Santos Y gracias a todos Los que me felicitaron No del partido revolucionario dominicano Porque sé contando con ellos Nosotros No contamos con ninguno de ellos Porque ahora mismo El partido revolucionario dominicano Tiene en sus manos La fuerza La valentía Y sobre todo El método para que Alguien se ponga Porque nosotros Tenemos en nuestras manos Incluso estoy pensando Celebrar mi cumpleaños En el mismo partido En el mismo partido Ahí va a ver lo que Aventó Ahí está Aventó un grupito Oh Oh Un grupito Y perdóneme El ingeniero Miguel Siento veneno en tu palabra Que es un grupito Tú sabes Yoguito Que nosotros Ahora mismo Debemos Celebrar mi cumpleaños Me dijeron Cuántos invitados Si en el partido Yo dije Ponme una decoración bonita Una mesa de cuatro sillas Y hay cuatro sillas ¿Y el cuatro dente En el partido No, no, no ¿Cuánto es? Cinco Felicidades 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 Felicidades